Señor presidente, es imprescindible seguir aprobando medidas para paliar los efectos de la crisis, en especial entre las familias trabajadoras. Pero lo más necesario es acabar con una guerra que está teniendo horribles consecuencias en vidas y en víctimas y también económicas, sociales y laborales en Europa y en el mundo. Acabemos lo más rápidamente con este conflicto y evitemos futuras guerras en Europa. Un año después de la invasión, la guerra se encuentra en una situación de empate catastrófico, en una escalada militar y armamentística de consecuencias impredecibles con creciente implicación de potencias nucleares, donde no es posible la derrota de una de ellas salvo destrucción mutua asegurada. Un escenario de alto riesgo de catástrofe atómica. Se construyen alianzas en Europa para enviar tanques de última generación, pero no existe una sola iniciativa de la comunidad internacional para alcanzar un armisticio, un alto el fuego o un acuerdo de finalización del conflicto. Ni las Naciones Unidas ni la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, nacidas para acabar con las guerras, están teniendo un papel activo para acabar con el conflicto. La falta de propuestas de paz es preocupante. México, China o Turquía han hecho propuestas para acabar con la guerra y consiguieron acuerdos humanitarios para la salida de cereales de Ucrania. Diversas instituciones europeas trabajan por la paz con el auspicio del Vaticano, pero falta una voz en la Unión Europea dispuesta a liderar una iniciativa de paz para fortalecer su autonomía estratégica, que vincule también a Naciones Unidas y a la Oste. Una voz capaz de decir que esta guerra no va a tener una victoria militar. España puede ser una potencia para la paz y la vida, igual que ya somos en Europa una potencia en políticas sociales, económicas y de empleo. La solvencia y autoridad mostrada por el Gobierno de coalición para mejorar las condiciones de vida de la gente nos sitúa en condiciones óptimas para impulsar iniciativas de paz. La Presidencia Española de la Unión Europea es una oportunidad de construcción de paz para nuestra diplomacia. La paz es el derecho síntesis, la única forma de garantizar todos los derechos humanos para todas las personas. Señor presidente, nada merece más la pena que trabajar para alcanzar un gran acuerdo de paz y acabar con una guerra. Que la paz en Europa sea el eje de la Presidencia Española de la Unión Europea.